y estamos viendo como acá en vías pues se encuentra haciendo un mantenimiento frecuente a estas carreteras que seguimos avanzando aquí por la vía gasolina no tanto no pues gasolina para ponerme a sacar de gasolina como y 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 modernización y y y ese camión por lo que veo las llantas bueno aunque en este tramo también se recomienda sacarles aire a las llantas precisamente para tener más superficie de fricción y así generar más agarre hay un punto allá donde pasa la llanta bien bien cerquita al abismo muchas gracias y acá llegamos a otro de esos lugares que tanto nos gustan y atravesamos bueno pero la superficie parece que es de como de concreto atravesamos derecho y no estaba muy crítica como recuerdan la de ecuador dios mío me encomendé al señor una vez más en ese punto y falleció alguien otras personas acá la carretera de la biodiversidad y baja agua pero por montones o sea baja vida no el agua es vida bueno aquí vamos aquí vamos 10 y 53 horas de la mañana están viendo lo que estoy viendo al fondo esa quebradita que pasa sobre la calzada vamos a ver qué tal está aquí vamos rodando hay una pequeña llovizna esperamos acá hay otra pequeña quebradita por allá hay una iglesia grande me imagino que por acá han pasado también algunas tragedias una iglesia no una cruz en nombre del padre y el espíritu santo dice no señor una virgencita acá vamos sano está como la de hace un rato que es planita en concreto sin novedad excelente quiero decirte que si se requiere una concentración por lo menos yo no soy experto en esta vía y qué concentración allá el señor del camión paró ahí va paró al baño vamos a ver si me dejó por dónde pasar a ver cierre la puerta siempre que uno se baja del vehículo cierre la puerta excelente muchas gracias aquí vamos aquí vamos dios mío no me gusta ir tan cerca a esos abismos les preguntaba en el seminario bueno y en estos días de trabajo en paso a los participantes de la capacitación si quien quería tener un accidente en el 2023 y obvio yo no quiero tenerlo la segunda pregunta alineada de eso era quienes de ustedes quieren tener un accidente y salir por el periódico yo tampoco entonces más bien me mantengo alejado del abismo gracias gracias wow espectacular bueno hemos visto que hay vehículos que pasan no en sentido contrario sean imposible confiarse a cada uno porque si bien es cierto se supone que la vía está en un solo sentido mire han habido vehículos me imagino que son trabajadores otros que viven por acá los que se vararon ayer etcétera unos minutos más tarde precaución aumento súbito de caudal ojo con eso aumento súbito de caudal quiere decir que en cualquier momento se viene un caudal más fuerte y te puede generar problemas es por acá esa está un poquito más profunda pero al ser pavimentada pues hace que sea muy sencillo pasarla tiene una placa ahí de concreto entonces aumento súbito de caudal ese me gustó mira la importancia de leer las señales de tránsito veamos lo que pase no se me pegue tanto señor de atrás esa estuvo violenta violenta Dios santo yo creo que me toca quitarme este zapatón creo que ha llegado a su al final de la vida útil el zapatón vamos a buscar un lugar seguro por allí para quitarnos este zapatón porque ya hasta ahí le fue no se si estaba suelto el más duro pues el más como lo llamamos el más intenso del viaje de este tramo este super voy a parar en un lugar que sea seguro voy a parar en un lugar que sea seguro y él se abrió al carril izquierdo para que yo le pasara por el carril derecho y en este punto que se llama la tebaida obviamente no la tebaida Quindío sino la tebaida Putumayo hemos llegado de Sacanaire cuando van a empezar a transitar por la vía ¡Suscríbete al canal!